Sacualpan de Amilpas Antes de Cristo Después estos son expulsados por los toltecas Y más adelante llega un grupo de chichimecas Y posteriormente una tribu nahuatlaca llamada los tlahuicas En abril de 1521 los españoles vencen a los tlahuicas Y los pueblos de Sacualpan, Huazulco y Temuac Son entregados a Francisco de Solís La arquitectura de Sacualpan corresponde a las poblaciones conocidas como pueblos españoles Entre sus festividades más importantes Se encuentra la Mojiganga que se realiza el último domingo de septiembre El primer domingo de septiembre La iglesia de la Inmaculada Concepción Es sede de la fiesta patronal de la Virgen del Rosario Entre los atractivos turísticos más importantes de Sacualpan Podemos mencionar el convento de la Inmaculada Concepción Obra arquitectónica que inicia su construcción en 1535 La hacienda de San Nicolás La hacienda de San Nicolás, Huatepec Fundada en el siglo XVI La hacienda de Chico Mocelo Que se encuentra en la comunidad de Tlacotepec El municipio de Sacualpan de Amilpas Está integrado por su cabecera municipal Sacualpan Y por la localidad de Tlacotepec Sacualpan de Amilpas Te espera con los brazos abiertos Gracias